No, todavía no ha entrado. Buenos días, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Como ya les avisábamos antes de irnos a la pausa, ya tenemos en el Zoom a la profesora Rosa Pacheco, quien es la directora del Centro Educativo Francisco Javier Ureña Canela en Dajabón, donde precisamente hay una situación con la docencia y los profesores. Ya tenemos a Rosa en el Zoom. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. De este lado estamos bien, gracias a Dios. Rosa, vamos a tener que otra vez voltear el teléfono. Parece que no nos está cuadrando. Póngalo como estaba en la posición anterior, que parece que no lo está tomando. Exacto, así mismo. Ahí está bien, ¿verdad que sí? Bueno, exactamente. Coméntenos ya, como nos decía, ¿cuál es la situación que está pasando en el Centro Educativo con los profesores y los padres? Sí, buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es Rosa Pacheco, directora de la Escuela Francisco Javier Ureña Canela, ubicada en una zona vulnerable de Dajabón, Barrio La Bomba. Se ha dado la situación de que teníamos 11 maestros por contrato. Recibimos la desvinculación el miércoles en la mañana. Se le entregó el jueves a los docentes, se fueron, nos quedamos sin docentes. Ya para hoy llegaron cuatro docentes, pero es una necesidad muy latente, son 11. Lo que significa que aún continuamos casi con la misma situación porque me faltarían siete docentes de aula, además de los maestros por área, llámese inglés, física, formación. ¿Cuál es la población estudiantil? En ese Centro Educativo, con relación también a lo que va a representar esa baja de siete docentes en un momento. Si nosotros tenemos 18 secciones, 526 estudiantes, de los cuales 319 están en su casa por la falta de docentes. Es decir, más la mitad de los estudiantes. Más la mitad. Y esto, ¿cuál es la...? Porque ustedes tengo entendido que la semana pasada escuché que tenía una reunión con la gobernadora de la provincia y que presuntamente se había dado solución a este tema. ¿Es real, no es real? ¿Qué ha pasado? Sí, el sábado a las 9 de la mañana fueron todos convocados, todos los maestros que fueron al concurso y pasaron, los que se hicieron antidoping y los que no, fueron convocados al Centro Educativo Emiliani para entregarles sus nombramientos, supongo que por orden del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación. Y se le entregó y se hizo una actividad grandiosa donde la gobernadora participó y resulta que ayer por la tarde, nuestro director distrital se vio la penosa situación de tener que darle para atrás a los docentes que le entregaron su nombramiento sin antes hacerse el antidoping. ¿Cómo así? O sea, que autorizaron el nombramiento, pero no se habían hecho esos registros y entonces ya queda sin efecto. Sí, lo autorizaron, parece que era algo temporal, hasta que ellos se lo hicieran y pudieran estar ya de manera formal y sucede que se le dio para atrás. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos docentes estamos hablando en esa situación? Son alrededor de ciento, creo que fue en ciento sesenta y uno, ciento sesenta y dos que pasaron el contrato. Que pasaron el concurso y que estaban en los salones de clases de los diferentes centros educativos del Distrito 1304 que tiene a Bajabón y Partido. Ya. También recuerdo ahora en la mañana me dijo que tenía una reunión con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela porque a raíz de que solamente le han nombrado cuatro docentes y más de la mitad de los estudiantes no va a recibir docencia, entonces los padres han tomado o van a tomar una medida drástica entonces que afectaría a todo el centro educativo en sentido general. Es así, ahora ya a las diez y media de la mañana culminamos el encuentro con los padres donde ellos se han mostrado de manera indignante, inaceptable porque ellos dicen ¿por qué si una parte están tomando clase y otra parte no? Entonces la educación de nuestros hijos, ¿en qué estado se va a ver qué va a pasar con ellos? Bueno, les explicábamos que nos llegaron cuatro maestros de los once pero que con eso no es suficiente entonces ellos nos explican que tomarán la rienda de esta situación y que se prepararán para marchar hacia el Distrito Educativo a exigirle al ministro una educación de calidad para sus hijos y que designen los docentes que faltan. El miércoles expresaron que si sus hijos no entran a las aulas los hijos de los demás padres que sí tienen docentes tampoco van a entrar. ¿Cuántos docentes actualmente? ¡Wow! Esto es un tema muy serio porque entonces ya paralizaríamos completamente la docencia en este centro educativo. ¿Cuántos profesores hay formalmente en el centro educativo nombrados por el ministerio y ejerciendo función? Sí, ahora en aulas yo tengo siete docentes nombrados con los cuatro que me llegaron serían once pero estaría faltando una gran población de maestros todavía estarían faltando siete más los dos de área porque nosotros tenemos dieciocho secciones. ¿Y ustedes tienen jornada de extendida? O sea, la tanda extendida está funcionando en ese centro educativo. Sí, nosotros somos de jornada de escolar extendida y déjeme decirle que no es la primera vez que el ministro nos falla a nosotros como Ureña Canela porque para la pandemia el año 2020-2021 nosotros el equipo de gestión terminó el año escolar faltándonos seis maestros y tuvimos que dar la docencia a esos niños de manera habitual y también atender nuestro puesto. Y cuando se inició este año escolar el ministro dijo por todos los medios y a través de circular que todos los niños deberían ser inscritos en los centros educativos y nosotros solo tenemos doce aulas y tenemos 526 estudiantes prometió enviarnos aulas móviles las cuales no han llegado y nosotros nos hemos visto en la situación ya teniendo a los niños aquí de buscarle un espacio a ellos. O sea, que están siendo docencia fuera de aula bajo algún techo, un árbol ¿cuál es la condición? Bueno, aquí ellos están bajo un techo pero ocupando espacios que son designados para otras actividades educativas como la biblioteca en la biblioteca tenemos un nivel inicial en el salón de profesores tenemos un curso de niños especiales que tenemos ahí en el laboratorio de informática tenemos un grado también en el salón multiuso del centro donde nosotros hacemos las actividades grandes las reuniones tenemos tres aulas habilitadas ahí él nos prometió las aulas móviles y nos quedamos esperando aún no nos ha cumplido con esa parte tampoco Wow, esto es una situación bien difícil que creo que el ministerio debe resolver porque de hecho en la mañana de hoy hemos recibido reportes de que no solamente en Dajabón está también en la zona este de la República Dominicana en la región este también en el sur he recibido reportes de esta misma situación de maestros que han sido desvinculados por el ministerio alguna justificación algo que le hayan dicho ellos porque se supone que los que no pasaron el concurso iban a suplir iban a esta plaza iban a estar cubiertas por los maestros de contrato entonces como ahora están desvinculando a los docentes de contrato la verdad que esta es una situación que uno no le encuentra explicación porque ha de suponerse que si tenemos una población estudiantil ahí en aula con un maestro contratado a usted llevarse ese maestro contratado es porque viene un maestro nombrado que ellos hayan designado entonces ni lo nombrado ni lo contratado y algo que yo veo mal es que el ministro suspendió a los contratados sin darnos ninguna explicación a los directores ni preguntar ni darnos sugerencias o sea que a ustedes no les consultaron no les consultaron previamente no les dieron un aviso de que esto pudiese ocurrir no nos consultaron si sabíamos que los maestros que habían entrado por contrato eran por tres meses porque se esperaba integrar lo más rápido posible a los docentes que pasaron el concurso pero hasta ahora no ha sido así porque en Dajabón hay maestros suficientes como para ir a las aulas pero que pasaron el concurso pero el mismo ministro el mismo ministerio no lo ha convocado a hacerse el antidoping que es un requisito que hay que cumplir para poder entrar a educación pero decían los padres en la reunión ahorita y por qué no le hicieron antidoping a los maestros que entran por contrato que estaban trabajando con nuestros hijos y por qué si ahora exigen antidoping uno trata de explicarle a los padres para de una manera tratar de sobrellevar la situación pero es algo inexplicable ya es decir que es más un tema también burótico en ese sentido porque si solamente falta hacer esa prueba y poner a los docentes en el aula para no generar este trauma porque estamos casi terminando un año escolar pero entonces eso también alteraría la docencia porque estamos finalizando el año escolar ¿no? Así es y no quieran ustedes saber la situación que esto nos conlleva a nosotros como gestores del centro la desesperación los niños llorando los mismos maestros contratados no querían despegarse del lado de sus niños eso fue para nosotros el viernes el jueves que diga fue un día para nosotros muy difícil porque hubo mucho llanto los niños quieren despegarse de los maestros los grupos de WhatsApp le mandan nota de voz porque trabajarse con niños pequeños llámese iniciar primero segundo en básica es muy difícil cambio de maestro porque son niños pequeños que inician un año escolar con ese docente y ya lo asumen como su mamá como su representante cuando se le van esos cambios son muy drásticos para ellos inaceptables como pequeños ellos no aceptan esa situación es muy difícil estar ahora mismo en la suela de nuestros zapatos ¿de qué nivel hasta qué nivel son los docentes contratados que han sido desvinculados para nosotros también entender ya que usted hace el preámbulo de los niños de inicial si nosotros tenemos docentes desvinculados de nivel inicial y de ambos ciclos del nivel primario aquí nosotros tenemos 18 secciones dos niveles inicial y las demás son del nivel primario ok y los siete que ya no van a entrar ¿a qué nivel pertenecen? a nivel primario todavía no hemos recibido ninguna docente que sea graduada de nivel inicial que siempre se requiere eso porque sabe que el maestro de nivel inicial es un maestro especial es un maestro que canta es un maestro que juega es un maestro que enseña al niño jugando entonces todavía ese tipo de docente no ha llegado a nuestro centro ok o sea que ahí también está la unidad y ahí está el llamado al ministerio de educación a superar esta situación que se está presentando no solo en Dajabón porque vuelvo y les digo en la mañana de hoy hemos podido confirmar que se ha dado en otras partes del país y que este proceso de desvinculación ha iniciado desde hace aproximadamente un mes según lo que nos han notificado las instituciones y de hecho consultamos a la asociación dominicana de profesores que si bien los maestros contratados no pertenecen a este gremio ellos manejan la información porque esto de una forma u otra afecta a los demás docentes ya que se le estarían sumando esos estudiantes que no están teniendo maestros contratados así que es una situación que está puesta ahí las autoridades deberán tomar las medidas correspondientes y esperamos que no se llegue al nivel de suspender este año docente que está casi concluyendo en Dajabón y en otras partes del país por esta situación que se está presentando doña Rosa muchísimas gracias por conversar con nosotros de verdad que sí yo sé que se tomó su tiempo gracias a ustedes de verdad yo le he llamado a nuestro ministro Furcal que nosotros sabemos y cuando él llegó ahí nos llenamos de alegría porque dijimos tenemos un maestro que viene de campo que trabajó en el campo que sabe lo que es pasar el trabajo y va a atender las necesidades del sistema educativo y la verdad que para mí ha sido todo lo contrario ahí está el llamado al ministro de educación señores nosotros ahora hacemos pausa y regresamos de una vez en la cosa como es porque le vamos a presentar también el panel donde está Edith Febles y otros periodistas en el día de hoy en la Junta Central Electoral o en un espacio auspiciado por la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral